Precisamente nos quedamos en Brasil, en donde a principios de semana también se conocieron el tema de varias protestas de carácter indígena que se realizan en Brasil, unas protestas que vienen dándose en los últimos meses, sobre todo en el marco de la llamada Ley 490, también conocida como marco temporal, una protesta que, palabras más palabras menos, reconocería como reservas indígenas únicamente territorios ocupados desde 1988, cuando se aprobó la Constitución. Bueno, ciertamente aquí hay mucha polémica porque implica demarcaciones con, en algunos casos, reservas indígenas ancestrales, pero también, en otros casos, también implican desarrollos para este espacio agropecuario, agroalimentario, sobre el cual también se basa la política exterior y la política alimentaria del propio Brasil. Y claro, esto, por supuesto, como era de esperarse, genera muchísimas tensiones y que precisamente también revela este Lula en minoría parlamentaria, ¿no? Digamos, a nivel de sistema político, el Congreso y también el Senado se han constituido, pues, en lugares de enroque de los adversarios del Partido de los Trabajadores y que, de alguna manera, pues, esto también refleja estas dificultades que, aunque, claro, ciertamente se esperaría, se anticipa de que muy probablemente, incluso siendo aprobado por el Senado, muy probablemente vaya a ser vetado por el propio Lula. Sin embargo, pues, esto nos habla precisamente de estas diferencias y de estas dificultades que tiene el propio Lula para gestionar aspectos tan sensibles como este tema, ¿no? ¿Cómo lo miras tú, en general, esta situación, Manolo? Bueno, desde la perspectiva de la complejidad, porque a todo lo que has dicho, que suscribo totalmente, hay que añadirle el factor de la Amazonía, el factor de lo que supone la Amazonía como reserva mundial, ¿no? Y la necesidad de atender, a la vez de todo lo que has señalado, un equilibrio con políticas anticambio climático. Claro, es que precisamente es una complejidad muy grande, sobre todo para conseguir la forma, porque muchas veces se habla de que, bueno, vamos a hacer un desarrollo agrosostenible, ecosustentable, y claro, eso suena en el discurso fantástico. ¿A quién no le gustaría que se desarrollara una plataforma agropecuaria sostenible ecológicamente, pero que también cumpla con los compromisos nacionales e internacionales, ¿no? Pero, caray, como dicen, ¿no? El demonio está en los detalles, ¿no? Y cómo llevar eso a cabo, cómo generar los consensos necesarios para que eso sea sostenible en el tiempo, y sobre todo manteniendo, digamos, de alguna manera satisfecho democráticamente a un lobby agrario tan poderoso como el que está en Brasil. Esa es la parte, digamos, más desafiante a todo esto, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación de esta dinámica, sobre todo también comprendiendo que actualmente existen más de 300 grupos étnicos en todo Brasil, un país de proporciones continentales, y que incluso a principios de año también recuerdo las protestas que se hicieron sobre los accesos y los abusos, y las desmovilizaciones forzadas de los Yanomamis en el norte, que es una, valga decir, es una etnia binacional entre Venezuela y Brasil, y que de alguna manera, pues, es uno de los principales responsables de la minería ilegal que hay, y que campea, y que es promovida por el gobierno venezolano. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo examinas tú lo ocurrido recientemente en Brasil? Bueno, yo creo que lo que dice Manolo es cierto, el problema está en el tema anterior sobre Lula y su relación con el Congreso, el problema está que el bolsonarismo es más poderoso en el Congreso, y así Lula tenga a Marina da Silva, ¿no? Sí. Es un curioso, ¿no? Así tenga las mejores intenciones, ¿no? De verdaderamente hacer valer su promesa, y de hacer todo lo posible por revertir los efectos de la política de Bolsonaro con respecto al ambiente. Bolsonaro, o el bolsonarismo, tiene el poder, y no es solamente que esa ley va a impedir, va a limitar el tema de lo de las tierras, es que también limita a los ministros del ambiente y del cambio climático. Entonces, es todo una estructura que Lula no puede desmontar. ¿Por qué? Porque en un sistema político hay que negociar, y los poderes públicos, las ramas del poder público, tienen que negociar, un ejecutivo tiene que negociar con el legislativo, y lamentablemente en este momento, pues, Lula no tiene el poder para hacerlo. Claro, aparte que tiene, hay que tomar en consideración que tiene en frente a políticos que de alguna manera tienen muchos años, en el caso de Artur Lira, por ejemplo, ¿no? O sea, son políticos que tienen también, saben hacer políticas, ¿no? Pero que están representando intereses económicos, como tú bien lo decías, sumamente poderosos, no es coincidencia que en Venezuela también estamos viendo ese tipo de destrucción del medio ambiente en aras de una actividad minera. Entonces, en Brasil el riesgo es ese, y es muchísimo mayor para la región, ¿verdad? Pero estamos viendo que el poder político, en este caso, que lo tiene Lula, pero lo tiene a medias, o es insuficiente para frenar cómo se instrumentaliza el poder legislativo en aras de preservar los intereses económicos de un sector. Sin lugar a dudas. Prácticamente no tienen el poder. Claro, claro, y eso es precisamente un poco el elemento que también siempre hay que tomar en consideración en nuestros análisis, ¿no? examinar esa complejidad de la gobernabilidad democrática que muchas veces se pasa por alto, sobre todo en las soflamas y en los discursos, digamos, siempre apegados a lo políticamente correcto, y el tema es ese, pues que a veces en el plano de la dinámica parlamentaria o en el plano del diseño de políticas públicas a nivel municipal, a nivel internacional, pues ciertamente reclaman una complejidad de financiación y sobre todo de materialización sostenible en el tiempo. Yavi, el asunto es que las promesas políticas, las promesas electorales, sí, suenan muy bien cuando estamos en campaña, el problema es que se estrellan contra esta realidad que es, entre otras cosas, la conformación política del legislativo. Yo añadiría lo que estáis diciendo, que no olvidemos el mandato constitucional, a propósito de los pueblos indígenas, que eso también es un elemento que me parece que es fundamental. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Así que bueno, de todas formas, esto por supuesto es que apenas arranca, muy probablemente vamos a tener también semanas de muchísima tensión parlamentaria y también de calle en Brasil, así que estaremos atentos. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima, muchísimas gracias por su participación y no quisiera finalizar esta entrega de esta semana sin hacer una pequeña mención, nuestra palabra de aliento y solidaridad a Carolina Marins, su padre se falleció esta misma semana y bueno, desde aquí en nombre de nosotros y en nombre de Latinoamérica 21 le mandamos nuestra palabra de aliento y compañía en este momento tan duro que está padeciendo ella y su familia. Así que bueno. Un abrazo. Un abrazo, Carolina. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo y seguramente será hasta el próximo domingo. Si te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com barra podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!